Un nuevo accidente avial se registró a la tarde de este lunes cerca de las 15.30 horas, esto sobre la carretera Acuaco-Zacapuaxla a la altura del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxla. Se trató de la volcadura de una camioneta Nissan NP300 modelo 2016 con placas de circulación LB16-675 del Estado de México, misma que era conducida por Oscar Tejeda, de 32 años de edad. La unidad se dirigía hacia el municipio de Coetzalán, Puebla, transportaba material eléctrico y de ferretería. La unidad se salió de la cinta asfáltica proyectándose a un barranco de 80 metros, lo que ocasionó que la caja se desprendiera del chansís, quedando a un poco más de 100 metros del lugar. Se presume que el exceso de velocidad y la falta de precaución para conducir del conductor ocasionaron este hecho de tránsito. El conductor fue trasladado al Hospital Regional de Tlatelauquitepec para recibir atención médica, ya que resultó con lesiones leves, por lo que los médicos tendrán que valorar su estado de salud. fue atendido por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, SUMA. Las maniubras de rescate de la unidad se prolongaron hasta las 8.30 de la noche por parte del servicio de grueso de grueso. Las maniubras de rescate de la cinta asfáltica proyectándose a unidad se prolongaron hasta las 8.30 de la cinta asfáltica 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 de la cinta asfáltica. ¡Suscríbete al canal!